Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Soy Raúl Villamán, para aquellos que son nuevos. En el día de hoy vamos aquí en Villaparlante, vamos a analizar una nueva herramienta que llegó al taller. Esta herramienta me la trajo un vecino mío, amigo mío, Alfonso, se llama Alfonso. Gracias por tenerme siempre pendiente. Alfonso anda siempre moviéndose en ese ambiente de herramientas y eso porque al igual que yo, le gusta siempre estar reparando e inventando. Entonces, él vio esta herramienta que la estaban vendiendo a un buen precio, en una tienda que estaban quitando, y la trajo sin preguntarme. La compró y me la trajo y luego entonces nosotros resolvimos. Lo cierto es que esta herramienta me cayó bien al taller. Así que Alfonso, muchísimas gracias y vamos a ver de qué se trata esto. Esta es la herramienta. Al parecer es como un cúter, una herramienta para cortar. Y en los videos que he visto, que son muy pocos en YouTube, como dos o tres videos que hablan, que no hablan, sino que muestran a algunos trabajadores trabajando por ella. He visto que la utilizan para trabajar en chirrón, para hacer los huecos de los enchufes y de las losetas y eso. Pero también vi a una persona haciendo letras con él. Entonces, aquí dice, es de la marca Crashman, y aquí dice que es todo en uno. Vamos a ver entonces a qué se refiere. Yo realmente conozco nada más el cortar una madera, que se puede cortar a lo largo, o en circular, y quiero probar lo que es el asunto de la letra. Porque ahí sí es llamativo para mí, para hacer algunos inventos. Entonces, trae diferentes guías. Esta guía se coloca, aquí trae un tornillo para seguridad. Todas las guías se colocan fácil, se retira el tornillo. Aquí hay una parte que tiene que entrar aquí. Entonces, simplemente entramos, apretamos aquí, y reto. Aquí tenemos ya, si queremos cortar algo así, en una pared o algo, y sacar un hueco, lo podemos hacer con este. Y también, si queremos trabajar algo así, lo podemos agarrar por aquí. Esta es la otra, muy parecida, pero no tiene el puño de agarrar. Buscamos aquí esto, para que entre aquí. Y apretamos. Esta es para hacerlo totalmente con la mano. Un trabajo así, con la mano. Entonces, esta se coloca en estas dos. Aquí abajo. Si, por ejemplo, queremos cortar un círculo, que quede bien. Aquí viene. Esta va dentro. Déjame tocarlo para mostrarlo. Aquí dentro. Tiene su señalización. Así. Y luego, entonces, ponemos esto. Así, en esa posición. Y luego, ponemos esta, que es la que va hacia abajo. Ahí está. Esto lo que permite es hacer que cuando estemos trabajando con el círculo, por ejemplo, aquí tiene los números, una medida. Y queremos hacer un círculo, por ejemplo, de 18 centímetros, lo que sea. Lo que vamos a calcular es el radio, que es la mitad del diámetro. Si el diámetro del círculo completo es de 18, entonces el radio es de 9. Entonces, colocamos en el punto, esta puntita que está aquí, en el punto, y luego marcamos 9 para acá. Y con esto se ha obtenido aquí, podemos hacer el círculo completo, a precisión. Muy interesante. Con una mecha de corte bien fina. Esto se puede poner también en esta, de igual forma. Entonces, esta ya es más para trabajo de, como un router en calidad. Y igual forma entra así, buscando siempre el punto de, para fijar esto, para poder apretarlo. Colocamos, y aquí sí tenemos que usar esto, en esta parte de aquí, para fijar. Ahí está. Entonces, aquí se puede cortar en corte de 45 o a 90 grados. Aquí vamos a fijarlo, por aquí. Ahí está. Y entonces podemos manipularlo, hacia donde nosotros queramos. Esta parte plana, que tiene 90 grados, es para guiarlo en una guía. Si tenemos, por ejemplo, una guía aquí, podemos hacer un corte, a distancia, siguiendo esta guía. Estos dos puños, que están aquí, se sueltan, se flojan, a la izquierda. Para, si queremos hacer un hueco aquí, bajar esto. Hacia abajo. Y así hacer el hueco. ¿Qué pasa, para todos bien? Esto que está aquí, es para fijar una medida. Tenemos aquí cuatro tope, aquí con este botón lo podemos mover. Y aquí tenemos cuatro tope, de diferente tamaño. Esto lo podemos graduar para dejar una medida exacta. Y así, no tenemos que volver otra vez a medir, tomando en cuenta aquí. Cuando la máquina llegó, me di cuenta que la mechita que utiliza aquí, es bastante fina. Y aquí yo salí a buscarla, y no la venden sola, la venden en un paquete completo. Entonces, me puse a pensar si había forma de poder adaptarle una mecha de este router, que está aquí, que era un cuarto, que es parecida a esta, para poder trabajar con este, también con una mecha más grande. Entonces, esto es la pieza que trae para, cuando apretamos esto, no se salga la mechita, y quede presa. Pero esta es para mecha fina. Entonces, fui donde Alfonso, el vecino que me la trajo, y cuando llegué allá, cosa de la vida, él tenía esta, esta mecha o esta cortadora, para un router más grande. Y resulta que tenía esta, uñita, que está aquí, esta pieza, para adaptársela a esta, pero él no sabía, ni yo sabía que la tenía. Entonces, me cayó como uña al dedo, como decimos aquí. Entonces, lo que hice fue, esta, ya no había probado, esta uña que tiene esta, en este. Y me di cuenta que sí, se podía adaptar, pero no quería usar esta, porque este es de este. Entonces, lo que hice, cuando llegué donde Alfonso, ya el vecino, que me mostró esta, entonces yo dije, bueno, cosa de Dios. Y tan simple como, quitar esto, al tener esta tuerca, el hueco más grande, se puede adaptar fácil. Nada más hay que, colocarlo aquí. Y poner la tuerca. Y ya puede poner una, una broca o una mecha, como le decimos aquí, más grande, de un cuarto. Entra, se aprieta, se sujeta ahí. Y ya tenemos, este, con cualquiera, de las que se usan en este. Yo creo. Entonces, ya, partiendo de ahí, de esa, de ese punto que es interesantísimo, que se pueda adaptar, con simplemente esa pisecita. Vamos a ver, en el próximo video, que está aquí arriba, haciendo los cortes de esta maquina. Corre, vamos a ver. O si no, suscríbete al canal. O si no, suscríbete al canal. ¡Oh, suscríbete al canal! Gracias.